¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Triano! ¡Ay, Mitria! No, 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 no. Cuántas veces te mires. Y en tu río vegetal. Y en tu calle lo aminé. Perfuma mi frente. Que me sobra mi luna. Yo quiero más besos. Ni cauda, ni espejo, le he hecho mi cuna Ay, la campana de mi triana Oveja de mi triana Donde quiera pasar Yo sé que era barrio mío Como te pierdo, ¿qué sentí yo? Son la de mi triana Ay, mi triana Ay, mi triana La campana de mi triana Ay, mi triana, la campana de mi triana Ay, mi triana, la campana de mi triana Ay, mi triana, la campana de mi triana Toncillo de lugares Y una carencia que dejó mi Ay, mi triana, la campana de mi triana Ay, mi triana, la campana de mi triana Ay, mi triana, la campana de mi triana Dermen mío, agarrete tú que yo cogí Torero, la madrilla, la madrilla Concillo de nubares y unica herencia que dejó mi Y unica herencia que dejó mi Venga, venga, Dutrera Venga, Dutrera Y ya me acabo entiendo, ya hija Ay, que te quiero, te quiero, te quiero yo Te quiero, te quiero yo Que la madre que te perió, ay, que la madre que te perió Ay, ya sí quisiera que la madre que te perió Ay, ya sí quisiera que la madre que tú tienes Ay, ya sí quisiera Y usted te lo vio, y usted te lo vio Y usted te lo vio, que allí fue loco Y el mundo, allí fue la coño Y el mundo, doña Maritilla Y usted te lo vio, porque allí fue la primer día Y yo te lo vio, porque allí fue loco Y usted lo vio, y usted tiene Ay, ya sí quisiera que la madre que te perió